Radecamos en sauce entre el negocio, andando muy fuerte, esta zona controlamos Polvo blanco manejamos, para hacer stack de encuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse trucha chavalos, porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se olvide aquel día, cuando cayó el compachino a la oficina, lo agarraron Los azules lo rodearon, pues el dedo nos pusieron, saben dónde estaba el clavo Y en la escueleta se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, en su rampa, por la central, bien agosto chicoteado Una morra por un lado, mal desestrés, es muy enamorado Saludos